Buenas tardes. Agradezco al Instituto Electoral de Querétaro este ejercicio democrático, pero más te agradezco a ti, amiga, amigo queretano, que nos das la oportunidad de compartirte este proyecto de gobierno que quiero para Querétaro para los próximos seis años. Esta es la mejor forma de comunicarnos contigo, de decirte los proyectos que tenemos y no gastando cantidades millonarias de recursos con espectaculares por toda la ciudad que ninguna propuesta te presentan, que nada te dicen, que solo es despilfarro de dinero, teniendo 40, 50 jovencitos ahí en los semáforos, brincando, bailando, que ninguna propuesta te presentan. Por eso hoy estamos con la gran oportunidad de comunicarte lo que queremos para que tú puedas valorar las propuestas que te ofrezco para gobernar Querétaro y en esa medida ganar tu confianza y tu apoyo para que juntos podamos gobernar bien este estado. Seguridad y procuración de justicia. No vamos a tener seguridad en este estado si no resolvemos los problemas que la originan. Conozco muy bien la situación que provoca inseguridad aquí en nuestro estado, la falta de oportunidades principalmente para los jóvenes, la falta de escuelas, la falta de espacios deportivos, la falta de espacios culturales y de esparcimiento. Por eso en mi proyecto de gobierno, más que mandar más policías a las calles, más que mandar más patrullas a las calles, vamos a atacar las causas de raíz, las causas que originan la inseguridad. Vamos a generar oportunidades de educación para ti joven que buscas un espacio en la universidad o en la preparatoria. Pero también para ti que ya estás terminando tu preparatoria o tu universidad, vamos a buscarte un lugar en las empresas en Querétaro. Vamos a hacer condiciones para que vengan empresarios a invertir aquí a nuestro estado, que generen empleos, empleos bien pagados, para que te puedas ocupar cuando termines tus estudios. Vamos a generar centros deportivos para que cuando termines tu escuela o tus actividades laborales puedas hacer la práctica del deporte de tu preferencia, te mantengas ocupado, te mantengas sano. Vamos a ocupar muchas herramientas, vamos a aprovechar la experiencia, la inteligencia, el apoyo de la gente, de los conocedores, de todos aquellos queretanos dispuestos a trabajar por nuestro estado. Vamos a hacer un gobierno ciudadano, vamos a hacer en la Procuración de Justicia una invitación a los especialistas, al Colegio de Abogados, a la Barra de Abogados, a la Asociación Estatal de Profesionistas del Derecho, les vamos a pedir que nos ayuden en la Procuración de Justicia, que sean ellos los que nos nombren al Procurador del Estado. Nosotros lo vamos a ratificar, que nos hagan la propuesta de gente con los conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad y de aquellos profesionistas del derecho que puedan estar en los ministerios públicos. Pero también, de forma inmediata, vamos a equipar a nuestros policías de forma debida, que cuenten con los elementos técnicos, con los elementos necesarios, con la capacitación suficiente para hacer esa noble labor de cuidarnos a todos los queretanos. Les vamos a dar incentivos, les vamos a mejorar el salario, cuenten con ello, amigas, amigos, policías de Querétaro. Con Adolfo Camacho como gobernador, ustedes van a ser mi prioridad, porque ustedes arriesgan su vida para cuidar a todos los queretanos. Vamos a premiar a todos los elementos que destaquen en el ejercicio de su función policiaca. Y vamos a tener un policía cerca de ustedes, amigas y amigos queretanos, que viven preocupados. Me decía una señora en Santa Rosa, que con mucha preocupación, diariamente se queda cuando usted va a su hijita a la escuela, porque han pasado muchas cosas por allá. Vamos a evitarte esas preocupaciones, que es tu madre trabajadora, que te quedas preocupada cuando tus hijos se van a la escuela y tú te vas a tu trabajo. Por eso, quiero su confianza, quiero su apoyo este 7 de junio, para que juntos, con este gobierno social, con este gabinete que vamos a integrar, con las mejores mujeres y los mejores queretanos, juntos, vamos a gobernar el Estado los próximos seis años para generar condiciones de desarrollo, para que ningún joven se quede sin ir a la escuela, para que todos tengan trabajo aquí en nuestro Estado, para que allá en los municipios, en Jalpan, me decían, tienen que irse a Estados Unidos, abandonando la familia, jugándose hasta la vida, porque no hay fuentes de empleo. Vamos a generar fuentes de empleo, tu familia va a estar bien con nosotros, vamos a cuidar, vamos a apoyarte, vamos a crear inversión en la sierra, para que todos en Querétaro puedan vivir con mayor tranquilidad, con mayor armonía, para que haya felicidad en las familias. Ese es mi compromiso, y contigo lo vamos a hacer de la mano a partir del próximo primero de octubre.